La maleta en la cama Por una aventura que ya he olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Tu orgullo está herido, te quieres marcar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevarte Si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro El precio que ahora yo te voy a pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado no fue de verdad El amor siempre queda y el momento se va Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale